No sé que están en Sanquillo, pero amenazan con venir mañana también, hombre. Amenazan. Ánimas que vengan a ser por río para que las callen. Mañana tienen que venir todas, señor. Mañana cumplo años, señor. ¡Todas! ¡Ocho años! 21, ya di que 21. La libraste, la libraste porque estaba penadísimo todo esto. Pero la libraste, pero fue una redita la libraste. Sí, antes no pudo, ahora menos, señor. Háblale a mi mamá, señor. Oye, espérame, mañana es tu cumpleaños. Sí, señor. Seguramente... Hoy a las 12 de la noche, señor. Ok, pero seguramente mañana viene tu familia. Viene el mongol. El mongol soy yo, señor. Bueno, seguramente tu papá viene a felicitarte. ¿Me habló, señor? No, 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 el otro mongol. Ok, queremos, señor, pero no lo encontramos. Viene tu santa y preciosa mamita. Señor, es que lo que no sé, ella también en gira, señor. Porque tu mami, tu mami se dedicaba a tejer, se dedicaba a cosas de la casa, del hogar. Bueno, ahí dice que yo me conformo con que vengan todas mis mensajeos, señor. Pero va a venir su hijo, señor. Yo no sé, yo no sé a qué.